¡Suscríbete al canal! En el mes de julio de 2019, participa como miembro del Consejo de Vinculación del Sistema Educativo con Alep en el Estado de Nuevo León. Y en ese mismo mes, es nombrado miembro del Consejo Municipal de Prevención Social en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. En enero de 2020, es nombrado miembro del Comité de Educación del Órgano de Seguimientos de la Agenda 2030 de la ONU en Escobedo, Nuevo León. Y en febrero de 2020, es integrante del Organismo Unidos por la Paz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Municipios y Estado desarrollarán políticas públicas en Cultura de la Paz, así como en el Sistema Estatal de Educación. Reconocido como ciudadano ejemplar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la Fundación Paz ES en el año de 2018, con el objetivo de generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a favor de la paz a través de la participación ciudadana. A partir de octubre de 2019, forma parte como miembro adherente y honorario en la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación CONATEP, creando alianza entre México y Perú, desarrollando la calidad educativa, la ciencia y la cultura, en beneficio de todos los estudiantes y docentes de ese país sudamericano, haciendo alianza para trabajar en conjunto con distintas primarias, secundarias y la universidad privada Telesub. Y en noviembre de 2019, es condecorado con el galardón Cóndor Dorado Peruano, premio entregado por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA, a la cual pertenece el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, reconocimiento otorgado por sus tres libros escritos, 10 propósitos para lograr la retención escolar, 10 propósitos del docente tutor como guía, consejero y asesor de los estudiantes, y propósito de vida, este último, escrito en México, editado en Filipinas por Editorial Palibrio, y en su décima primera edición, editado e impreso en Ciudad de México por Editorial Porrúa, teniendo presentación en tres ciudades importantes, en la Feria Internacional del Libro de Los Ángeles, California, en el año de 2016, en París, Francia, en el Festival Viva México, en el año de 2018, y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Feria Internacional del Libro, desde el año 2016 a la fecha, y por su gran compromiso de hacer de la literatura una fuente de sabiduría para todo ser humano, es galardonado en Ciudad de México con el Premio Nacional de Literatura en ese mismo mes. Como un ser humano integral, también es un atleta destacado, siendo distinguido como campeón nacional e internacional y medallista panamericano en karate entre los años 1981 y 1986, corredor y maratonista de 5, 10, 20 y 42 kilómetros, y compositor de más de 20 canciones relacionadas a la motivación del ser humano. En su afán de autoconocimiento, ha logrado estudios en dos de los más prestigiosos institutos de estudios superiores de alta dirección de empresas en el mundo, y PADE, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y en IS, Universidad de Navarra, en Madrid, España. Ambas filiales de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y ha cursado numerosos seminarios y conferencias alrededor del mundo, impartidos por los más importantes doctores, psicólogos, científicos, filósofos, y en materia de finanzas, administración de empresas y derechos humanos. Dentro de otras importantes distinciones, destacan 5 doctorados honoris causa, premios recibidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 2016, en el 2017, en la ciudad de Chihuahua, y en el año 2019, en la ciudad de Monterrey, y en el Palacio Legislativo de San Lázaro y Museo Sao Maya, en Ciudad de México. En virtud de su labor en beneficio a la educación, los valores y derechos humanos, a favor de la nación y de la humanidad. Reconocido como uno de los mejores expositores por la Cámara Internacional de Conferencistas, premio recibido en Ciudad de México, en noviembre de 2018 y agosto de 2019. Ha tenido participación a nivel internacional en tres continentes y dentro del territorio nacional mexicano, teniendo una asistencia ante más de 12.000 personas en la Arena Monterrey. Conferencista en el Encuentro Mundial de Valores, con más de 24 expositores de TIE Internacional en cuatro años consecutivos, interesado en el comportamiento del ser humano, Marcelino Muñoz ha visitado más de 45 países, haciendo a las personas las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sueño o ilusión que tienes? ¿Qué obstáculos impiden para lograrlo? Como resultado de esta investigación, descubre que el propósito más sublime y más elevado de todo ser humano es ser felices, ser exitosos y vivir plenamente. Y para apoyar estos propósitos, crea el proyecto Propósito de Vida, en el año de 2004, que hoy nos compartirá. La solución a toda la maldad, conflictos y problemas es el autoconocimiento. Y ahora, señoras y señores, pongámonos de pie y recibamos con un fuerte aplauso al libertador y simple ser humano, Marcelino Muñoz. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Un placer estar aquí hoy transmitiendo por esta modalidad de Facebook Live y que este COVID-19 nos ha hecho que todo cambie, que ha cambiado nuestra vida en general. Un saludo a Patti, agradecerle la oportunidad que me da de compartir con ustedes este tiempo, algo de mi experiencia. Y les voy a pedir que necesito que interactúen por ahí para no estar yo solo aquí hablando. Y vamos a agarrar el primer tema o compartir algo de los dos temas, los cuales hemos denominado emprendedores y empresarios. Cómo motivarnos, puntos de vista desde empresarios y desde emprendedores. Y primeramente yo creo que cuando yo visito mis negocios, lo primero que les pregunto es cómo les está afectando a ustedes este COVID-19 ahora en este momento. Y cuando digo cómo les está afectando, me refiero a cómo andamos de miedo. Y luego les pregunto, ¿y cómo les está afectando a su personal? Y cómo dependiendo de lo que le afecte a los directivos y le afecte al personal, nos va a afectar en las ventas. Más o menos eso es algo de lo que vamos a ver. Y bueno, como considero que tenemos un público de empresarios y considero que tenemos un público de emprendedores, por ahí si alguno de ustedes tiene más de 46 años como empresario, si alguno de ustedes tiene más de mil personas como colaboradores, pues mándenme un mensajito para saber qué público tengo. Y vamos a empezar con el miedo desde este COVID-19 para los emprendedores, primeramente. Quizá muchos emprendedores estaban diciendo, voy a poner un negocio, y lo que no se imaginaban era que iba a aparecer el COVID-19. Y entonces con el COVID-19, ustedes dicen, no, pues ya no es tiempo, este ya no es un momento, porque algo cambió. Y es cierto que algo cambió. Y lo que tenemos que hacer es, el mismo proyecto que teníamos, quizás hacerlo de forma diferente. Pero no quitar el propósito, no quitar el proyecto. Ahora, pudiera ser también, oye, pues no, va a ser en un mes, va a ser en dos meses, pero no quitar el proyecto, porque si quitamos el proyecto, entonces tendremos que traer otro proyecto para iniciar después del COVID. Y aquí viene una de mis primeras reflexiones, y cuando yo estoy hablando de mis sugerencias, es, estoy compartiendo totalmente mi experiencia, puntos de vista míos, quizá basados en algo otras personas, pero situaciones, cosas que yo he vivido y que he recorrido en mi camino. Entonces les decía que hace tiempo, yo participé en algunas dos ocasiones con Patty en un proyecto parecido, motivar, inspirar a algunos jóvenes, a algunos empresarios. Pero era presencial. Y aquí viene un cambio. Hoy no estamos presentes físicamente, estamos presentes espiritualmente. Y este es un cambio. Y a esto me refiero. No podemos cambiar nuestro proyecto, no podemos cambiar nuestro, no debemos cambiar nuestro proyecto y no debemos cambiar nuestro propósito, sino lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer de una forma diferente. Y lo que estamos hoy es transmitiendo o el mismo mensaje, pero de una forma diferente. Este es un cambio. Y a mí la primera vez que me entrevistaron acerca del COVID-19, yo lo que les dije fue, señores, señoras, no ha pasado nada, simplemente apareció un virus que no existía, que le llaman COVID-19 y ahora ya existe. Como existe algo que no existía, ese es un cambio en la humanidad o en la comunidad. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio. Y cuando yo decía eso, era romántico, les dije que era la primera entrevista que yo tenía, pero yo tengo que hablar desde mi punto positivo porque el propósito de vida es pensar de forma positiva aún de las cosas negativas y eso se entrena. Entonces, el tiempo transcurría y yo ya había dado mi conferencia que lo que significa son cambios y nosotros teníamos el 29 de marzo una conferencia en Cinemarías 70 y de repente nos dicen, oye, pues el cine va a estar cerrado, así es de que no hay conferencia. Y nosotros dijimos, no hay conferencia. Pasan dos, tres días y un compañero del equipo dice, oye, ¿y por qué no lo hacemos por Facebook Live? Y saben, tuvimos el triple de éxito en la conferencia ese día. ¿Qué fue lo que hicimos? Un gran cambio. Y eso es a lo que nos está obligando este COVID-19. Hacer un cambio. Pero yo quisiera hablarles un poquito de la situación de miedo, la situación de pánico, que es otro cambio que ha generado este COVID-19. pánico, miedo, psicosis, y son como grados de miedo. Pero si yo hablo de psicosis o de pánico, saben, una cosa es lo que está sucediendo, que sí está sucediendo, y la otra es cómo nosotros distorsionamos esa realidad y le ponemos de más. Si yo no hablara del COVID-19, un día una muchacha conoce un muchacho y le parece muy inteligente, le parece muy atento, muy responsable, muy guapo, y la muchacha dice, pues me lo quedo. O el muchacho, si es muchacha, es igual. Pero le exageró cualidades. Y cuando le exageramos cualidades, queremos quedárnoslo o quedárnosla dependiendo el caso que sea. Exageramos cualidades. Se dice distorsionamos la realidad. Y eso es lo que sucede en la psique o en la mente. Y de ahí la palabra psicosis. Y con esto no quiero decir que no hay COVID, sí hay COVID. Y con esto no quiero decir no le hagamos caso a las autoridades. Hay COVID y hay que hacerle caso a las autoridades, pero no le pongamos de más. Porque ese miedo que nosotros tenemos es el que más nos va a afectar. Y yo les quiero decir que tener miedo del 1 al 3 de 10 puntos es bueno. Del 1 al 4 es bueno porque ese miedo nos va a hacer seguir las instrucciones. Ese miedo nos va a hacer cuidarnos, lavarnos las manos, todas las recomendaciones que nos han dicho. lo hacemos por miedo. Pero si nosotros le exageramos un poquito más, ese miedo nos paraliza. Y entonces ya no queremos ir a trabajar, ya no queremos hacer muchas cosas y nuestros hijos no salgan. Ahí es cuando le comenzamos a exagerar. Y no digo otra vez que no debemos respetar esas recomendaciones que nos hacen, pero si somos una empresa esencial, que es el caso de un servidor, o los hospitales, o las tiendas de barrotes, lo tenemos que hacer. Y con mucho respeto y con mucha dignidad y con mucha pasión, no desde el renglón de víctima, sino del renglón de líder, de héroe. Qué bueno que me tocó una empresa esencial, qué bueno que me toca a lo mejor arriesgarme para que otros coman, para que otros puedan llevar a cabo su vida normal. Entonces, verlo de forma positiva. ¿Qué es el miedo? El miedo es un pensamiento y eso es lo que tenemos que tener control, porque si no, ese miedo, miren, todos los que me están escuchando, les voy a decir que la probabilidad que tengan de morir por COVID-19 es exactamente igual a la que tenían de morir hace un año en el 24 de abril de marzo que es de abril que es hoy, son las mismas probabilidades. o la semana pasada o el mes pasado o hace 3, 4 meses, son las mismas probabilidades de morir, salvo que hoy no lo están poniendo muy presente y por eso tenemos tanto miedo, pero la probabilidad no sube. Hoy al final del día o ayer al final del día había 10 mil o 11 mil contaminados, pero ¿qué son 11 mil de 130 millones? es el punto 0000001 y esa misma probabilidad de morir es la misma que teníamos antes. No le exageremos porque si no ese miedo nos va a hacer más daño que el mismo COVID-19 en este momento y después. Entonces, lo que más daño nos puede hacer es el miedo y ese nosotros lo generamos, pero no lo generamos conscientemente, lo generamos inconscientemente por muchas noticias, por muchas noticias y nuevamente no quiero decir que no vean esas noticias, hay que verlas, pero que sea para bien y que no le exageremos, que no le pongamos miedo de más porque si no, entonces ese miedo es lo que más nos puede hacer daño. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Miedo a morir? Muchas gracias a los amigos que se están, compañeros empresarios y emprendedores que se están conectando, me están pasando ya por aquí una muy buena cantidad. Felicidades y bueno, sigan invitando a sus compañeros para que se conecten y poder aprovechar más este mensaje. Entonces decía que las cosas negativas, ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden ya es un entrenamiento mental. Vamos a ver un pensamiento positivo ahorita de esto negativo que nos está sucediendo. Imaginemos que tenemos este problema del COVID-19, nosotros seguimos trabajando igual, normal, tenemos algunas bajas por ahí en la venta, mínimas, vamos a buscar de recuperarlas porque aún con COVID-19 los objetivos se tienen que cumplir, hay gastos, etcétera, etcétera y el COVID-19 es un cuento que uno se hace para no llegarle a esos objetivos, al menos es mi creencia y lo puedo demostrar con números yo creo que en cualquier negocio. eso no quiere decir que a todos los negocios les vaya bien, lo que yo quiero decir es a alguien le va a pegar el COVID-19, a mí no me va a pegar, ese es el mensaje que quiero lanzar. Ahora, pero si yo no había emprendido mi negocio primeramente, emprendedores, y ahora con el COVID-19 ya estoy pensando en no ponerlo, en no empezar, voy a mandar algunas sugerencias por ahí. Cuando, por ejemplo, un peleador, un boxeador gana millones de pesos o de dólares en una hora o hasta en tres minutos o hasta en un minuto, ¿por qué un peleador, por qué un boxeador gana tanto dinero en tan poquito tiempo? ¿Por qué un corredor, un carredor de autos o un futbolista ganan tanto dinero en tan poco tiempo? ¿Por qué arriesgan su vida? Entonces, a más riesgo, más ganas cuando ganas y más pierdes cuando pierdes. Por lo tanto, yo diría, estos son los momentos de arriesgar. porque si ganas, ganas mucho. Por eso es el tema del miedo y el tema de las oportunidades. Los mismos intereses cuando hay riesgo suben porque ellos quieren ganar más. Van a arriesgar más los bancos al prestar su dinero. Entonces, no tengamos miedo y vamos a ver de forma positiva. ser exitosos, ser felices es pensar de forma positiva aún de las cosas negativas que nos suceden y para eso se practica. Pensar de forma negativa como ahora, oye, pues es que con el COVID ¿cómo le voy a hacer? si es que hay COVID. Pensar de forma negativa no hay que entrenar mucho. No se requiere mucho entrenamiento. La mayoría pensamos de forma negativa. La mayoría escuchamos algo, vemos algo y vamos a criticar, vamos a juzgar de forma negativa. Eso es normal, eso es lo más normal que existe. Pero pensar de forma positiva no será tan fácil. Eso se practica y se entrena. Y empecemos a practicar ahorita con este COVID-19 a pensar de forma positiva. Entonces, ¿cuándo es el momento de empezar una empresa? Ahora. ¿Aún con riesgo? Aún con riesgo. Para los que se quedaron ahí atorados que si entran, que si no entran, este es el mejor momento. Y si fuera en un mes, en un mes es el mejor momento. Y si fuera el año pasado, el año pasado fue cada día es el mejor momento. Pensar de forma positiva. Ahora, y si yo pensara de forma negativa, como lo piensan muchos, nada más un ejemplo para salirme de ahí, muchos dicen, pero ¿por qué pensar en que lo voy a poner el próximo mes? ¿Por qué pensar que lo voy a poner el próximo año? A lo mejor ni estoy vivo. Pues sí, esa es una probabilidad que no estemos vivos. Pero si estamos vivos, vamos a pensar que lo vamos a poner. ¿Sí? Eso es pensar de forma negativa. Quizá ni estoy vivo. O quizá me va a ir mal. O quizá no sé qué. Y quizá no... Y hay mil formas de pensar de forma negativa. Pero ustedes están hablando con una persona que no... normalmente no piensa de forma negativa. En mi vida he tenido dos eventos difíciles de pensar de forma negativa. Y precisamente uno de ellos es hace 25 años por allá en el 94, fines del 94, en el error de diciembre, que el dólar estaba a 3 pesos y se nos fue a 8 o 9 pesos a la noche y a la mañana. Yo debía 3 millones de dólares y se me fueron 30 millones de pesos ahí de diferencia, de 9 a 30. Y yo dije, ¿para qué trabajar? No tiene ningún caso, acabamos de perder todo. Dos horas pensando negativamente. Después de dos horas dije, no hemos perdido nada, vamos a perder el negocio. Salí a vender, salí a trabajar y dije, si voy a perder, voy a perder. Mis competidores se tardaron tres meses en salir y cuando ya regresaron yo tenía el mercado. Arriesgué a perder todo y gané. Y yo normalmente presumo, platico en mi vida hasta hace días que les decía, miren, el problema que me digan de negocios ya lo viví y lo sobreviví, lo pasé. El problema que me digan ya lo viví, el problema que me digan de cualquier tipo ya lo viví. Pero hoy digo, no, me faltaba una pandemia y como vamos a pasar esta pandemia, estoy seguro que voy a decir también una pandemia la sobreviví. Porque la otra sería pensar de forma negativa, me va a matar o va a acabar, no, la vamos a pasar. La probabilidad de pasarla es muy grande y cuando comenzamos a pensar de forma negativa la probabilidad de pasarlo es menos. Es decir, que por eso es pensar en mi apreciación, en mi recomendación, en mi sugerencia, pensar de forma positiva aún de las cosas negativas que nos suceden. Otra más para los emprendedores. Yo no sé por qué la vida a nosotros, a todo mundo, nos juega mandarnos un problema, mandarnos una adversidad, mandarnos una crisis, mandarnos una pandemia, mandarnos una devaluación, mandarnos una enfermedad, mandarnos un accidente, para que podamos crecer. Yo no sé por qué la vida creó ese diseño, pero ese es el diseño que se creó para que nosotros pudiéramos crecer. entonces, este COVID creo que es una gran oportunidad. Este COVID-19 yo creo que es una gran oportunidad para poder crecer si sobresalimos y vamos a sobresalir dependiendo cómo lo vamos a enfrentar y hay que enfrentarlo de forma positiva. Vámonos a los empresarios, ya tenemos una empresa y no sé qué tantos están viéndome, escuchándome, que su empresa es esencial. Felicidades a los que tenemos una empresa esencial. Y no sé qué tantos me están escuchando, me están viendo que tienen una empresa no esencial. Y voy a poner el primer ejemplo de las empresas no esenciales y que pudieran entrar en crisis y que no sobrevivan. que es una posibilidad. Y yo les puedo decir, amigos empresarios, amigas empresarias, que no tengamos miedo que nuestra empresa no vaya a sobresalir. Primeramente, entre más miedo tengamos, es más posible que no salgamos. Pero lo segundo, si ustedes pudieran ver que su negocio pudiera no salir adelante, no se preocupen, va a haber un examen muy grande para ustedes a su carrera de emprendedores, a su carrera de empresarios. ¿A qué me refiero con esto? Los que somos empresarios, los que somos empresarios, caer, fracasar y volver a empezar, ese es el pan nuestro de cada día. fracasar y volver a empezar y volver a crecer, ese es el pan nuestro de cada día. Y si hoy, por el COVID-19, amigos, empresas no esenciales, el negocio murió y no hemos podido sobreponernos con otro negocio o levantar el mismo, es que no somos empresarios. Entonces, muchas formas de pensar positivo, vamos a salir adelante. Y en el peor escenario, si no recupero esta empresa, vuelvo a empezar esta empresa o empiezo con una empresa diferente, pero qué bueno que el COVID-19 llegó para hacerme ver que esta empresa no era la que yo quería, si es que no la puedo levantar. Pero si la puedo levantar y que mucho depende hasta cómo le hacemos frente positivamente o no a este conflicto, entonces, es cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Amigos empresarios, empresas no esenciales, no nos preocupemos de más. Sí nos podemos preocupar, pero de una forma positiva. Yo les puedo decir que cuando yo vi este escenario, obviamente hay un riesgo y entonces cuando yo vi este escenario y todavía lo veo, yo dije lo más que yo puedo perder en este COVID-19 son cuatro meses que mi negocio cierre. Todavía no sabíamos si iba a ser esenciales o no. ¿Qué tanto puedo perder yo en cuatro meses? y hace 25 años lo que perdí me tardé seis años en poder pagar esa deuda y poder salir adelante. Y hoy dije, si yo perdiera cuatro meses, ¿qué tanto perdería en cuatro meses? Y dije, en un año yo puedo ganar lo que voy a perder en cuatro meses. Antes me tardé seis años, hoy en un año puedo reponer eso. Pensar de forma positiva. Oye, y si se acabara el negocio, no, no porque en cuatro meses no se acabaría, ni en cinco meses, ni en seis meses, me iría alargando ese número de pérdida, pero mi negocio sobreviviría. Pensar de forma positiva. Ahora, pensar de forma positiva puede ser pensar en el peor escenario. Pensar de forma positiva pudiera ser pensar en el mejor escenario. Perdón, en el peor escenario. Pensar de forma positiva es pensar en el peor escenario para poder decir, si estoy ante el peor escenario, qué alternativas tengo. Si estoy ante el peor escenario, qué alternativas tengo. Y voy a buscar alternativas en el peor escenario. Ahora, y digo, y en un escenario regular, ¿cómo quedaría yo? ¿Y qué voy a hacer ante ese escenario? Lo que dije fue que afortunadamente nuestra empresa fue esencial y entonces estamos en el mejor de los escenarios. Hablo de un servidor, yo no creo que todos estemos así, pero hablo de un servidor. Entonces, por cosas de la vida, yo le llamo mucho de eso suerte. Hace 46 años que empezamos, en octubre cumplimos 46 años, yo elegí meterme a la mecánica y nunca pude haber imaginado esta es una empresa esencial y entonces, no, por eso yo hablo de suerte. Pero también, ahorita hablamos, es más, déjenme brincarme de una vez a la suerte. No los tengo aquí, pero si los tuviera aquí, les preguntaría, ¿quién de ustedes cree en la suerte? ¿Y quién de ustedes no cree en la suerte? y más o menos 50% cree en la suerte y más o menos 50% no cree en la suerte. Y voy a hablar un poquito de la suerte porque en este momento requerimos de esa suerte, incluso hasta para no contagiarnos y no morir, no morir si nos contagiáramos, se requiere suerte. Entonces, voy a hablar un poquito de la suerte. Yo dije hace rato, hace 46 años, cuando yo tenía 15 años, inicié este negocio y bueno, hace 49 años que entré a prepararme a aprender, hace 46 que puse el negocio, yo nunca podría haber dicho, esto es lo que yo voy a elegir porque este es un negocio esencial y la industria automotriz, no, simplemente yo me apasioné por cómo funcionaba un carro, yo me enamoré de un carro y dije, tengo que aprender cómo funciona, cómo corre, cómo frena, cómo da vuelta, no tenía la menor idea, yo venía de un rancho, así es que me subía un carretón, un guayín, una carreta y se le pegaba un caballo y pues ya sabes que corría, le jalabas a un lado, no hay problema, eso lo podía entender, pero un carro, no tenía la menor idea, voy a aprender eso. Y el otro tema que yo traía era conocer al ser humano, las dos me han llamado la atención y en las dos he dedicado mi vida, pero vamos a regresar a la suerte, oye, suerte que elegí eso y les dije que hay que creer en la suerte, mi creencia, mi propósito hoy sería que tengan mucha seguridad en ustedes, en lo que quieren hacer, que tengan, claro, lo que quieren hacer, que tengan mucha seguridad en ustedes, pero un mensaje a los que no creen en la suerte, que crean en la suerte. y yo les voy a dar algunas sugerencias que me daba un maestro cuando yo peleaba, era peleador en karate, que duré cinco años peleando en el mundo, en diferentes partes, en diferentes países, decía un maestro, decía mi maestro, decía, cuando tú ganes una pelea, un torneo, nunca digas que fuiste el mejor, dice, di que tuviste suerte el día de hoy para ganar ese torneo, y cuando ganábamos el torneo, terminábamos, nos daba otra lección, y dice, les voy a dar una tabla matemática para que en el próximo torneo, ustedes lleguen con más suerte y sigan ganando esos torneos, y entonces decía que el día que uno triunfa en un torneo, dice, tu éxito no es este día, tu éxito fue tres meses antes en tu preparación, entonces él dice, si tú quieres tener suerte el día del torneo, métele a los tres meses de preparación antes, y en la proporción que tú le aumentes a tu entrenamiento, esa es en la proporción que tu suerte va a aumentar ese día en el torneo, que quiero decir con esto, que requerimos preparación, pero hay algo de suerte, el otro 50% es suerte, tanta suerte que muchas veces muchos niños no alcanzan a nacer porque mueren antes de nacer, y a muchos niños su mamá hoy los mata porque aborta antes de nacer, y muchos mueren al año, y muchos mueren a los 5, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y yo llevo 64 años, y para eso se requiere suerte, y entonces ustedes me preguntan, oye, pero danos una fórmula para que esta suerte aumente, antes era hay que entrenar más, quiero decirles que yo hacía 500 lagartijas, 500 sentadillas, 500 abdominales, y un día vi uno de los mejores peleadores filipinos, no recuerdo el nombre, si se acuerdan como se llamaba el peleador filipino, Paquiao, 1500 lagartijas, 1500 sentadillas y 1500 abdominales, yo hacía 500, y le dedicaba 4 o 5 horas a entrenar, este cuate le dedica 8 o 10 horas a entrenar, pues es campeón del mundo, bueno, eso es lo que le da esa suerte, pero eso es algo físico, cuando estamos hablando de este otro tipo de suerte, yo les recomiendo en el renglón suerte, que nos apeguemos mucho a los valores, que respetemos mucho lo que no es nuestro, que trabajemos mucho en la bondad, en la generosidad, en ayudar a otras personas, que trabajemos mucho en la empatía, eso nos da suerte, poder entender a otras personas, ser entendido con otras personas, a veces me preguntan a mí, hoy hay que retirarse de las personas tóxicas, hay que retirarse de las personas malas, no, esas personas no son malas, esas personas están sufriendo y requieren ayuda, eso se llama compasión, es muy diferente a retirarnos y olvidarlos o criticarlos porque son malos, no, todo eso es lo que nos lleva a esa suerte, al que tantas cosas estamos haciendo y también puede ser que muchos digan no, no es cierto lo que estás diciendo, también está bien, no pasa nada, recuerden, yo estoy diciendo lo que yo considero que me ha funcionado a mí y estoy compartiendo lo que me ha funcionado a mí, ¿tenemos alguna pregunta? para comentarte que llevamos 43 minutos y te voy a leer uno de los comentarios que nos están haciendo, Graciela Gézalazar nos dice así es, siempre positivos, Mata Rose nos dice buenas tardes, nada más, nos mando un saludo, Adalia García de Salazar dice toda pérdida es aprendizaje, tiene uno que renacer como el ave fénix, más fortalecidos con una estructura más sólida, eso es pensar de forma positiva, Rosa María Hernández Martínez nos dice mientras hay vida hay esperanza, Graciela Gézalazar nos comenta yo sí creo en la suerte pero la atraes con tu mente, Adalia García de Salazar nos comenta yo la suerte como tal no creo, creo que es una forma positiva de ser, Rogelio Valdés dice hay que prepararse para cuando nos encuentre la suerte, Sinaí Monte dice la suerte la encontramos luchando por ser exitoso, buscarse y creer para crear, Miguel Ángel nos dice son oportunidades que se te van presentando en la vida y hay que aprovecharnos y no dejarlas ir, Oralia Gutiérrez dice estoy de acuerdo entre más tóxico es la persona más amor y compasión necesita, exacto, exacto, esa es una forma de pensar positiva pero la siguiente es necesita ayuda y lo que sigue es y para eso estoy yo para poderle ayudar y muchos de los que no me conocen yo manejo un proyecto que se llama Propósito de Vida que lo hemos dedicado precisamente a ayudar a las personas a que sean felices y a que sean exitosas y así es como hemos conocido a Pati estamos compartiendo hoy con ustedes esta experiencia entonces les hablaba hay que tener suerte ahora para que ustedes crean en la suerte por ahí no dice una compañera hombre yo no creo tiene toda la razón del mundo para que ustedes crean en la suerte tenemos que pensar hubo una compañera que dijo es algo mental si es algo mental y para que nosotros podamos empezar a creer en la suerte hay que empezar a creer en otra dimensión no material que esa otra dimensión no material y no humana esa es nuestra esencia y esa esencia es nuestro amor esa esencia es la psique que somos nosotros es cognición que somos nosotros es alma que somos nosotros es espíritu que somos nosotros es energía que somos nosotros y cuando nosotros comenzamos a creer que eso es lo que nosotros somos algo diferente a lo material algo diferente a este cuerpo algo no humano que trasciende esta vida cuando nosotros conocemos un poquito de nosotros y eso es lo que yo le llamo autoconocimiento entonces nos damos cuenta que esa suerte existe pero tenemos que elevar nuestro nivel de espiritualidad y cuando elevamos ese nivel de espiritualidad es curiosamente cuando comenzamos a tener suerte y que es esa suerte hoy hablemos un poquito de esa suerte hoy hace rato les decía hay 130 millones y hay 11 mil contaminados oye en 130 millones necesito tener muy mala suerte para encontrarme a uno de esos contaminados y aquí es donde empieza la suerte y cuando la violencia igual oye hay una balacera a las 3 de la tarde mañana a las 3 con 30 y justamente yo voy pasando ahí que mala suerte ahí es cuando esas cosas positivas que uno hace por otras personas aparece la suerte o la mala suerte tenemos más preguntas más comentarios y preguntas Lidia Treviño nos dice buenas tardes muchas gracias por compartir sus vivencias y experiencias Patti Landeros nos comenta la crisis y problemas son oportunidades Vete al coser nos dice así es el amor y la compasión y la empatía Rocío de los Santos dice gracias por compartir me encanta el tema Carmen Hernández pregunta o dice me gustaría que contara un poquito más de cómo empezó ok ahorita les platico Iván Torres dice Marcelino excelente tus comentarios muchas gracias Iván muchas gracias a todos dejen platicarles porque aparte me encanta platicar cómo empecé a veces cuando yo estoy hablando de esta forma como le estoy hablando cualquiera de ustedes diría o cualquier persona diría habla así porque tiene dinero tiene todo y la verdad me siento muy orgulloso muy contento de poder decir que de verdad tengo todo pero no siempre he tenido todo cuando yo empecé cuando yo me di cuenta que así como que te das cuenta de dónde estás y qué haces yo tenía 9 años y estaba en un rancho y yo no sabía que era una pasta dental y no sabía que era un cepillo dental mi mamá le decía a mi papá Pablo ¿por qué no nos compras una silla una mesa? teníamos una casa que papá había hecho de ramas de mezquite de árboles y forrada de lodo no tenía piso ni nada y en un cuartito de 6 por 8 vivíamos todos eso era cocina comedor sala todo recámaras le decía mi mamá mi papá ¿por qué no nos compras una silla una mesa? mi papá decía Nacha eso es cosa de ricos tú no estés pensando en cosas de ricos así empecé mi vida pero pensando de forma positiva y por eso es que hay que tener mucha suerte un día nos cambiamos de ese rancho que yo no lo hice me fueron mis papás por otros hermanos y nos cambiamos a una ciudad y pensé a ver vida cómo se vivía diferente las personas vivían diferente entonces dije ¿por qué yo no puedo tener lo que ellos tienen? y todo parte de un propósito jóvenes señoras señores empresarios todo parte de un propósito tener claro yo lo que dije fue si yo tengo dinero yo puedo tener todo eso un carro una televisión yo no tengo fotos de niño porque pues imaginen si no tenía eso menos yo iba a tener una cámara pero había un vecino que si tenía cámara yo decía ¿por qué yo no puedo tener todo eso? porque yo tengo dinero y me llegaban las palabras de mi papá nosotros somos pobres pero ¿cuál es la diferencia entre mi papá y los demás? ¿cómo piensan? esa es la diferencia ¿cómo piensa mi papá? y no hablo mal de mi papá porque cuando empiezo a hablar así pareciera que le tengo coraje a mi papá pero no mi papá es una gran persona fue una gran persona murió hace hace 12 años antes de seguirle medicando a mi papá porque si ir a la escuela es tiempo perdido además de ser que ir a la escuela tiene un perdido yo entré de 9 años a la escuela yo me pagué la escuela nunca nadie me ha pagado la escuela parece que era tiempo perdido yo no creo que eso es tiempo perdido ir a la escuela pero nada más estudié hasta secundaria porque no había una preparatoria ahí entonces yo llego ahí que tiene dinero tiene todo yo voy a tener dinero comencé a vender tacos, chicles ya en la ciudad el cambio fue casualidad a la ciudad comencé a vender tacos, chicles periódico boleaba y los domingos hacía todo las 3, 4 cosas al mismo tiempo en diferentes horarios y ¿cómo vas a ahorrar? antes en las escuelas te daban una libretita para que ahorraras y yo tenía que ahorrar más que cualquiera ¿quién lleva más? y yo voy a ahorrar aunque a eso a mis compañeros les daban su papá el dinero yo tenía que ahorrar más que ellos y tenía una visión yo tengo que tener dinero yo quiero tener una casa una televisión un carro ¿por qué no? ¿por qué estos señores lo tienen y yo no? entonces eso fue algo que movió muy fuerte propósito una creencia una creencia el poder de una creencia mi papá murió de 94 años pensando igual y yo cambié a los 44 pero les decía que pareciera que hablo mal de mi papá mi papá aprendí tres cosas y nunca fue que él me las dijo yo lo vi papá era altamente responsable altamente responsable de los más responsables que yo pueda conocer en mi vida papá era altamente trabajador y papá era altamente honesto y papá no tenía miedo de las pocas personas que yo puedo decir que en su vida nunca tuvo miedo saben al morir si tuvo miedo solamente lo vi una vez que tenía miedo cuando iba a morir y yo tengo mucho respeto a morir porque si mi papá tuvo miedo es que es algo grave entonces les platico eso porque no quiero hablar mal de mi papá no hablo mal de mi papá no tengo ninguna intención en hacer hablar de mi papá solamente compartirles a ustedes las enseñanzas con mi papá y de donde partí como dice mi amiga oye compártanos un poquito más de cómo empezaste a los 13 años me subo a un carro y digo lo que ya les platiqué ahorita yo estaba en animación quiero dedicarme a eso quiero aprender cómo funciona y a los 15 entré a un taller mecánico y a veces ¿por qué tenemos miedo? a empezar algo a fracasar a que se burlen de uno a que te critiquen a morir a morir tenemos miedo pues todos vamos a morir hay que prepararnos para y entonces cuando entré a ese taller el jefe era del taller era hermano mío y cuando yo llego después de que me da ciertas instrucciones y cuando me manda algo me equivoco me dice que qué pendejo soy es un pendejo a los 2-3 días le dice a mi mamá que ya no quiere que yo vaya a trabajar porque le da vergüenza conmigo a veces que es un pendejo y eso es algo que nos tenemos que sobreponer duré 8 días escuchando eso y me daba pues tristeza porque además yo era alumno sobresaliente en la escuela puros 10 en cada cuadro que había yo tenía un 10 y reconocido por muy y de repente se acabó todo ese reconocimiento a los 15 días puedo percibir lo que lo que quiero decirle a mi hermano porque me dice mi mamá pues me dijo no sé mamá pero de que la riego la riego de que me equivoco me equivoco y entonces hablé con mi hermano esa fue la respuesta para mí y le dije Chuy tú tienes aquí 7 años yo tengo 2 semanas me equivoco porque no sé tú tienes 7 años y sabes más que yo pero en un año yo voy a saber más que tú y tú me vas a andar preguntando a mí imaginen que yo tenía 15 años y decirle eso a mi hermano tenía un año para demostrarle no te voy a preguntar otra vez nunca más te voy a preguntar y tú me vas a andar preguntando a mí yo tenía un gran reto de no volver a preguntarle nada y lo hice al año yo no le preguntaba y él me preguntaba a mí a los 3 años yo puse mi negocio primero que cuando me salí cuando le dije que me iba a salir del negocio él dijo ganas muy bien porque te vas a salir yo he intentado poner 3 veces un negocio y no lo he podido poner ¿para qué te arriesgas? y entonces yo le dije bueno sé que me aprecias mucho te lo agradezco lo que me dices también es cierto tienes 7 años más de experiencia tienes 10 años más que yo de edad has intentado 3 veces poner un negocio has fracasado pues está bien y también me recomiendas me sugieres que no me salga pero yo te quiero decir que yo no he fracasado ninguna vez déjame ir por la primera y fue todo un éxito no cumplía 19 años todavía al año yo le compré un negocio a él para que saliera de ese negocio y así hemos crecido así hemos crecido llegué aquí derrotado por la devaluación del 94 con deudas muy grandes que nunca sabía si las iba a pagar pero yo tenía en mi mente que las iba a pagar y a todo mundo no le salí debiendo a nadie en mi vida yo no tengo alguien que me critique vean mis facebook no hay quien me critique y no que no me haya equivocado he cometido muchos errores una vez me contó una persona así que si había algo de lo que yo me arrepintiera y le dije no, no, no no tengo algo para mentirme porque me he equivocado muchas veces y todos han sido aprendizajes todas han sido lecciones tal vez tu pregunta es que si no me he equivocado si me he equivocado muchas veces pero no me arrepiento de esos errores porque sería arrepentirme de cosas muy valiosas muy importantes que no pudiera decir que me arrepiento pero si he cometido errores entonces yo creo que el aprendizaje de uno la experiencia de uno son los errores y como empresarios como empresarios jóvenes señoras señores como empresarios la forma de prepararnos como empresarios es aprender a sacarle provecho a esos errores a los fracasos cuando uno emprende algo aquí emprendemos y luego tenemos dos posibilidades fracasar o acertar fracasar o acertar y cuando fracasamos nos duele mucho cuando fracasamos nos duele muchísimo y cuando acertamos estamos muy contentos pero cada vez que estemos fracasando es una posibilidad que tenemos de estar en el lugar de los exitosos pero si en el primer fracaso nosotros nos retiramos entonces vamos vamos a seguir fracasando y no hemos aprendido de los fracasos no hemos aprendido de los errores yo creo que equivocarnos está permitido las veces que sean pero en diferentes temas si nos estamos equivocando con lo mismo con lo mismo con lo mismo eso si es un error pero si nos estamos equivocando 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 en diferentes terrenos creo que no tenemos por qué preocuparnos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo y estamos aprendiendo tenemos más preguntas si estelas tristán comenta excelente información suerte es haber encontrado a pati que nos lleva de la mano para escuchar eso es suerte eso es suerte porque te la encuentras por casualidad es más suerte casualidad y destino se dice que son palabras que se inventaron para explicar cosas que no tienen explicación oralia gutiérrez lópez nos comenta hoy la vida me entregó la gran suerte de poderlo conocer y compartir el mismo pensamiento eso es suerte eso es suerte porque ni yo los conozco ni ellos me conocían y es más nos conocemos virtualmente además nos comenta en algún momento pensé que yo estaba mal porque difería del pensamiento de las demás personas gracias por compartir su conocimiento muchas gracias a todos bueno sigan sigan invitando amigos Héctor Iván Torres nos dice hasta de las cosas negativas de la vida tenemos y podemos sacar algo productivo y eso se logra al ser siempre positivo siempre positivo Wendy Lissette nos comenta gracias por la oportunidad de escucharte Rogelio Valdés dice gracias por compartir su experiencia de vida Graciela G. Salazar nos comenta por eso hay que pensar positivo para atraer lo positivo Elizabeth Mava nos comenta qué gran lección Rocío de los Santos dice aprender de nuestros errores es crecer Carmen aprender de nuestros errores es crecer es crecer exacto esa es la forma de crecer ese es el diseño que la vida implementó a base de errores a base de problemas a base de adversidades a base de crisis como la que tenemos ahorita es donde tenemos que sacar nuestra inteligencia nuestro potencial nuestra capacidad nuestra creatividad es un reto a nuestra inteligencia eso es esta crisis un reto y cuando decimos no puedo yo creo que hijo su no nos damos cuenta el potencial que tenemos Carmen H. Fernández nos dice gracias por eso pregunté que comentara cómo empezó porque me motiva más gracias muy bien Patti Landeros dice suerte es estar aquí saludos Marisol González nos comenta la suerte se encuentra entre más trabajas y por último Andrea Espitia Salazar nos comenta yo si tuve un problema familiar a un problema pero familiar y si dije cómo a mí entre mil ok ella tuvo un problema familiar y se comentó cómo a mí entre mil pero gracias a Dios sigue adelante exacto yo creo una vez a propósito de los problemas una vez llegó una persona con un sabio y le dijo sabio quiero que me ayudes con este problema el sabio le escucha y le dice muy bien te voy a ayudar te prometo que te voy a ayudar pero quiero que vayas a diferentes casas con diferentes familias y les pregunte si han tenido algún problema y cuando una familia te diga que no ha tenido ningún problema pídele un granito de arroz y con tres granitos de arroz que me traigas estás autorizada para yo compartirte toda mi experiencia y que tú resuelvas tu problema y entonces arranca la persona oye primer familia este había tenido problemas no puede pedirle granito de arroz y y ve los problemas que tenía la familia y dice mi problema no es tan grande como el de esta familia y entonces se va con otra familia y les pregunta que si tienen algún problema porque la que no tenga pues le debe dar un granito de arroz para llevárselo a la persona y le cuenta que han tenido muchos problemas y le cuentan los problemas y dice oye el mío ni son tantos ni tan grandes y así se va y días y días y ninguna familia le dice que no tiene problemas regresa con el sabio y le dice sabe que señor sabio no encontré familias que no tengan problemas pero sabe una cosa tampoco le voy a pedir que me diga una solución a mis problemas creo que ya la encontré en el camino que usted me pidió y eso es lo que tenemos que entender que todos tenemos problemas y por eso todos debemos de ayudarnos y lo único que yo estoy haciendo es si es que les puedo ayudar es compartir un poquito de mi experiencia y si eso les ayuda que bien no lo hago con otra intención más que poderles ayudar déjenme contarles otra otra lección otra reflexión si yo viviera por allá en el año 33 cuando Jesús él diría déjame contarles una parábola bueno yo digo una reflexión porque estamos en el 2020 dice que un día una persona que se quería iluminar se fue al bosque y se sentó en un árbol a la orilla de un río a pedirle a Dios que le mandara algún mensaje para él tomar las decisiones en su vida que lo iluminara para tomar decisiones en su vida y entonces se sienta comienza a meditar y dice que en unas horas le llega un zorro que le habían cortado las manos tal vez en alguna pelea no tenía manos y se iba arrastrando y llega allá al lado de él y entonces dice Dios ¿cuál es el mensaje de este zorro que me envías aquí mucho de las manos accidentado llega apuradamente ¿cuál es el mensaje? y no entiende el mensaje y él sigue meditando pero pues no entiende el mensaje sabe que hay un mensaje pero no lo entiende y entonces ve que viene un león y dice a lo mejor el león me come a mí a lo mejor el león se come al zorro a lo mejor nos come a mí y se queda tranquilo pues que pase lo que pase fue mi decisión venir aquí a iluminarme y si aquí me muero pues me muero también pensaba de forma positiva y llega el león y dice que trae un pedazo de carne en el hocico se acerca al zorro y le deja caer el pedazo de carne al zorro el zorro comienza a comer el león lo ve un ratito lo observa y de ratito el león se va y y dice ¿cuál es el mensaje? el zorro tirado increíble que el león llegue con un pedazo de carne le deja el pedazo de carne y se va Dios explícame ¿cuál es el mensaje de esta de esto que yo estoy viendo aquí? no se puede contestar y al día siguiente llega otra vez el león la misma escena al día siguiente llega otra vez el león la misma escena hasta que un día se ilumina y dice ya sé lo que voy a hacer creo que ya entendí el mensaje de Dios hacia mí y entonces dice me voy a ir al pueblo me tiro en la calle las personas me van a ver me van a comenzar a llevar comida me van a dar dinero creo que eso es lo que Dios me está diciendo y entonces se va a su ciudad se tira en la calle pasa un día nadie nadie le da ni comida ni dinero y comienza a reflexionar caray ¿qué pasó? ¿entendería mal la señal acaso? no pero es que pues si el león le llevaba no tiene que ser así me tienen que dar dinero y van a traer comida pero quizá al ratito se dé otro día y nada otro día y nada y entonces ve que va pasando una persona muy sabia muy iluminada y le dice oiga venga para acá tengo una pregunta yo sé que usted es una persona sabia sé que usted es una persona iluminada y quiero que me saque de mi duda acerca de lo que yo descubrí en una meditación que hice en un retiro que hice de mi ciudad a un árbol a un río yo vi a un zorro tirado que llegó arrastrándose porque no tenía manos yo le pedí a Dios un mensaje no le entendí pero al día siguiente llegó un pedazo de carne se lo dejó y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez y yo dije dentro de mí que Dios me pidió como el zorro que me viniera a mi ciudad me tirara y que las personas me iban a dar comida y tal vez dinero pero nadie me ha dado nada ni comida ni dinero y entonces le dice el sabio oye un zorro llega no tiene manos se tira al piso el león le lleva comida sí dice oye muy bien y y por qué elegiste al zorro por qué no elegiste como el león de llevarles a otros y hoy con el COVID-19 esa es la enseñanza que podemos tener quedarnos como el zorro o quedarnos como el león que podemos ayudar a muchas personas bueno les comparto esta porque fue algo de lo que se me ocurrió de las de las preguntas estar contestando ya las preguntas que alguien me dice que les contaba la historia y que como empresarios tenemos dos opciones actuar como víctimas o actuar como líderes y yo creo mi sugerencia es actuar como líderes mi sugerencia es actuar como líderes un liderazgo ante esta adversidad y yo les puedo decir que tal vez esta adversidad sea la mayor que vamos a vivir en la vida en mi caso yo decía ya pasé todas no me faltaba esta y tal vez esta sea la más difícil pero la vamos a pasar y yo creo que este será un aprendizaje bastante grande ¿tenemos preguntas? si Marcelino ya tenemos más de la hora aquí con la transmisión te leo los mensajes últimos que nos han llegado dice Diana Robles nos comenta la suerte es la recompensa de ser personas generosas bondadosas dar sin esperar recibir a cambio dar sin esperar dar de corazón excelente conferencia como siempre gracias por la enseñanza hoy es mi día de suerte Ofelia Rodríguez nos comenta gracias por este aprendizaje tan bueno Cristina Cepeda nos manda saludos Blanca Lilia Cruz nos comenta los problemas son oportunidades para sacar lo positivo de cada uno Apolonia Martínez nos comenta yo siento miedo de invertir y perder lo que tengo que no es mucho como vencer ese miedo Juan y Espinosa nos comenta excelente conferencia muchas gracias y Wendy Lisset nos dice grandiosa moraleja voy a hablar sobre el miedo y voy a terminar con una con otra reflexión sobre el miedo porque dicen yo tengo miedo y es normal tener miedo pero poquito que no nos paralice ya lo había dicho hace rato pero miren cuando uno tiene un propósito yo voy a poner una empresa y me voy a ganar mucho dinero esa es una ilusión eso no es real lo podemos hacer real pero ese pensamiento no es real lo podemos hacer real pero no es real voy a poner un negocio me va a ir muy bien etcétera etcétera hay que pensar de forma positiva aún el pensamiento de forma positiva no es real pero lo podemos hacer real y el pensamiento negativo el pensamiento de miedo tampoco es real es un pensamiento pero lo podemos hacer real si nosotros estamos pensando que podemos salir y no regresar de la casa a la casa porque podemos morir por el COVID-19 esa es una posibilidad y nos podemos contaminar infectar si esa es una posibilidad pero también es una posibilidad que no nos pase nada cuál pensamiento queremos tener en mente y para eso se entrena no me va a pasar nada yo voy a morir pero no voy a morir de este COVID-19 entonces el propósito es un pensamiento ilusorio e irreal el miedo es un pensamiento ilusorio e irreal y con esto voy a terminar si no tengo más preguntas con esta reflexión voy a terminar si no tengo más preguntas la reflexión sobre el miedo dice se llama la soga y la víbora la soga y la víbora dice la reflexión que entra una persona un señor a una casa a un cuarto oscuro y ve entra a un cuarto oscuro no se le ocurre prender la luz entra al cuarto oscuro ve en el centro del piso una cuerda la reflexión se llama la soga y la obra ve una cuerda una soga un mecate tirado sobre el piso le parece una víbora se comienza a acercar le sigue pareciendo una víbora se hace para un lado se hace para otro lado afirma que es una víbora y comienza a gritar auxilio mi familia esta víbora me va a matar que va a pasar conmigo entra alguien rápidamente prende la luz y al prender la luz la persona ve que no era una víbora que era una cuerda que era un mecate y dice no va a pasar nada mi familia va a estar bien yo voy a estar bien no pasa nada la pregunta aquí la pregunta aquí ¿dónde quedó la víbora? la respuesta es nunca existió solamente existió en su cabeza entonces todos los pensamientos que ustedes tengan de miedo son pensamientos y los pensamientos son ilusorios no son reales y si ustedes creen que les va a ir muy bien en su vida también son pensamientos y los pensamientos son ilusorios pero ustedes tienen el poder y este es el gran poder que tenemos y la confianza que debemos de tener en nosotros y la seguridad que debemos de tener en nosotros en esa confianza y en esa seguridad está que ese propósito nuestro propósito se haga realidad así es de que más vale que hagamos realidad pensamientos positivos y no que hagamos realidad pensamientos negativos como el miedo porque la persona que nos dijo me parece que es una señorita la persona que nos dijo sobre el miedo no me lo puedo quitar el miedo es más peligroso que el COVID-19 porque yo le puedo asegurar a mi amiga casi casi le puedo asegurar que el COVID-19 no le va a hacer nada pero si no puede dejar ese miedo mi amiga le puedo afirmar que el miedo si le va a causar un daño terrible diabetes infartos alta presión y al rato no sabemos que más con este tamaño de miedo así es de que tranquilos el miedo es un pensamiento ilusorio e irreal que si le damos poder nos puede matar y eso se llama ignorancia y cuando hablo de ignorancia tengo que hablar de autoconocimiento y cuando hablo de autoconocimiento es conocernos a nosotros y el poder de nosotros está en conocernos esa mente ese pensamiento esa memoria esa conciencia que esa conciencia es amor y en esa conciencia nacen pensamientos y si esa conciencia es amor no pueden hacer pensamientos de miedo pues yo con esto termino no tenemos preguntas comentarios comentarios ok por favor los comentarios para mandarle saludos ahí los últimos comentarios pati landeros nos dice el miedo es nuestro peor enemigo rogelio valdez nos comenta un líder guía y ayuda a crecer cintia jaramillo comenta gracias por los consejos y moralejas que definitivamente dejan un gran aprendizaje oralia gutiérrez nos comenta gracias don marcelino un placer haber coincidido en este tiempo momento y espacio bendiciones y abundancia en su vida gracias muchas gracias carla marlén comenta en ocasiones el miedo hace que tomemos malas decisiones sandy sandy nos dice muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros gina mendoza nos comenta aprendimos con la lig pati el poder de los pensamientos muchas gracias por tanto aprendizaje rogelio valdez gracias me deja una buena lección carlos medina nos comenta muchas gracias me deja una excelente enseñanza a vencer el miedo maribel sepúlveda nos comenta muchas gracias señor marcelino por compartir su experiencia bendiciones jesús martínez salgado nos comenta muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros elza maría nos dice gracias por regalarnos la experiencia de conocerlo y aprender de usted y por último graciela salazar nos comenta con miedo no llegamos a ninguna parte bueno nos está llegando uno último de jessica martínez nos dice gracias excelentes lecciones y uno último sin ahí monte nos dice gracias por las palabras y conocimientos muy bien pues muchas gracias a todos voy a cerrar con lo que empecé recuerden amigos emprendedores ustedes tenían un propósito de empezar un negocio y que este covid-19 no sea un obstáculo se va a complicar un poquito más lo tendremos que hacer de forma diferente pero hay que llevarlo a cabo amigos empresarios vamos a salir de esta y si alguno de ustedes cree que puede perder su negocio o incluso en este momento ya siente que lo perdió no nos preocupemos recordemos somos empresarios y podemos empezar de nuevo un nuevo negocio o el mismo negocio y yo les aseguro que vamos a tener si es un negocio diferente va a ser el mejor negocio y si volvemos a empezar de cero nuestro negocio lo vamos a crecer mucho más rápido de lo que habíamos crecido antes se los aseguro si tenemos esa confianza en nosotros si tenemos ese propósito y esa seguridad esa fe esa confianza no podemos fallar muchas gracias Pati muchas gracias a todos y espero que Pati me vuelva a invitar para compartir algún otro tiempo por aquí con ustedes que seguramente que si muchas gracias gracias a todos a todos que nos vemos Gracias.